Te voy a pedir que te lo acerques incluso más el micro, o sea, como sin miedo a nada, porque desde aquí veo la onda, veo que entra. ¿Ahora? Entonces, yo creo que sí, no, lo voy a subir un poco más, pero tú no hagas nada. Todo esto se está escuchando, que lo sé. Vale, perfecto. No, tengo piedad con esto. Muy bien. Está súper feo, la gente luego dice, ¿por qué no lo llevas a un estudio? ¿Por qué no cortas? Y digo, porque no me apetece, me da pereza. Corina, muchas gracias por venir, lo primero. Segundo, además es curioso porque tú y yo no hemos coincidido nunca. Es verdad que hemos hecho cosas en la tele, pero yo creo que tú arrancaste el proyecto cuando yo me estaba bajando casi, más o menos, entonces. Y hablamos por un motivo muy curioso, o sea, contacté contigo, quiero que la gente sepa lo mío de indocumentado, porque tu nombre salió en una conversación con un compañero, estábamos hablando del podcast, etcétera, etcétera, y me dijo, pues igual con Corina podrías hablar, porque ella creo que le ha pasado algo. Esta mujer viene con traumitas, pregúntale. De hecho, tengo una frase con este amigo mío que a veces cuando sale el nombre de alguien, dice, tiene podcast, ¿eh? Esa persona, lo llamamos ya, tiene podcast. Entonces, pasamos por tu nombre y dijo, tiene podcast. Y dije, bueno, pues voy a contactar con ella. Y tu nombre me lo habían mencionado alguna vez por privado también, de vez en cuando pregunto a la gente con quién le apetecería que charlara, y tu nombre había salido alguna vez. Y entonces, no me atrevía todavía como a preguntarte, porque no había ningún tipo de relación, pero hice una búsqueda muy corta de Corina, salud mental. Apareció la palabra ansiedad y dije, la llamo. A ver qué tal. Entonces, gracias por venir. Lo único que... ¿Por qué crees que la gente menciona tu nombre? Cuando digo con quién os apetece que venga, ¿cuál es la movida? A ver, la cuestión es que yo, parte de mis últimos años, le he dedicado también a la creación de contenido, ¿no? Es cierto que mi privacidad en cuanto a mis vínculos y lo que yo hago con mi vida siempre lo he tenido muy al margen. He compartido mucho bienestar y demás, pero en ese bienestar también he compartido muy abiertamente y sin filtro los procesos por los que yo pasaba, ¿no? Al final, mis redes sociales lo he sentido siempre como un espacio terapéutico para poder exponer y expresar lo que quizás en mi entorno ni siquiera era capaz yo de hacer. Hostia, eso me llama la atención, porque creo que eres la primera persona que abiertamente me dice él me veía capaz de compartir en redes cosas que con mi entorno no. Porque, claro, en el momento que compartes en redes ya no existe esa privacidad para el entorno. O sea, de rebote se entera el entorno. Entonces, no sé cómo es si a tu entorno ese tipo de cosas de repente les sorprendía. También es cierto que yo siempre he compartido como la experiencia vivida con más detalle cuando ya la había trascendido. Cierto, durante el proceso me servía un poco de modo de expresión, reflexiones. Yo soy mucho de escribir en texto y luego compartir mis textos. Entonces, me desahogaba y escribía mis reflexiones, lo que pensaba, mis dudas, mis miedos. Y los compartía y la gente, pues evidentemente, se relacionaba mucho con esa información. Y luego ya cuando transitaba eso y lo había, sí, lo había ya de alguna forma, como mal dicho, superado. Creo que las cosas en el fondo nunca se llegan a superar. Ahí es cuando lo compartía con la comunidad, ¿no? Y ahí quizás mi entorno se enteraba. Cuando ya era tarde, cuando ya ha pasado, cuando ya está superado, sobre todo. Total. Hostia, ¿y por qué? ¿Recuerdas cuál fue el primer momento en el que, quizá no el que decidiste compartir, sino el primer momento en el que dijiste algo está pasando aquí en la cabeza? El primer momento... Yo creo que cuando más he sido consciente de que algo estaba pasando fue a finales del 2022, que tengo dos ataques de ansiedad muy fuertes. Uno de ellos delante de mis padres, que yo delante de la familia siempre he sido... Corina siempre está bien, Corina siempre tiene una sonrisa, tiene una solución para todo. A Corina nunca necesita nada. Era tan fuerte lo que me estaba ocurriendo que no pude gestionarlo, ¿no? Lo sostuve, lo sostuve hasta que no pude más y exploté. Y ese ataque de ansiedad a mí me hizo reconocer y darme cuenta de, oye, para, porque algo no está yendo bien, ¿no? Y a partir de ahí empezó un proceso mío de parar, empezar terapia, pedir ayuda, que hasta entonces no lo había hecho. Yo soy de las que yo me lo guiso, yo me lo como y... Y ahí empezó el proceso un poco más de sanación, se podría decir, ¿no? Al menos de parar y identificar qué coño me está pasando, ¿no? Hostia, pero tuvo que ser muy salvaje para de repente alguien que, por lo que mencionas, oculta, no sé si es la palabra, pero oculta a su entorno cuando está mal. El explotar delante del entorno lo que me hace pensar es que de repente estaba pasando algo que era imposible de gestionar en la cabeza porque es como voy a romper mi actitud de muchos años frente a todos vosotros. Entonces es como un clic muy salvaje. Sí, es más, yo recuerdo que era insostenible ya, por eso el cuerpo ya me respondió lo que yo no era capaz de verbalizar porque ni siquiera era capaz de verbalizar. Yo solo lloraba y simplemente ansiedad, espasmos y no poder ni hablar. Tener un bloqueo en la garganta, en el pecho, en una... Bueno, quien ha padecido algún tipo de ansiedad fuerte se habla de lo que hablo, ¿no? Como si fuese un ataque como de pánico, por así decirlo, ¿no? Y no pude verbalizar nada. Incluso fue la familia la que hizo botón rojo, reunión de familia, hermanos y padres, que no esté Corina, qué está pasando con Corina, ¿no? Y a partir de ahí, los siguientes días, recuerdo estar en... O sea, peté y estaba totalmente desorientado. O sea, no sé ni siquiera explicar lo que llegué a sentir. No sentía ser nadie, no sentía ningún camino, no sentía... Era como estar en la oscuridad máxima, no encontrar salida, no encontrar pozo, no saber por qué estaba mal siquiera exactamente. O sea, no encontraba un... No había sentido en mí, no había sentido en mi cara, a veces no había coherencia en las cosas que pensaba. Era como una pérdida como de identidad. O sea, ni siquiera hay liberación, entonces, después de una explosión así. Yo solo me permití el hecho de estar encerrada en la cama y llorando y sacando quizás lo que durante todo ese tiempo no había permitido sacar, ¿no? Ten en cuenta que yo también antes de eso había pasado, que es importante poner a la gente en contexto, no había pasado quizás los últimos tres años de mi vida en un nivel de autoexigencia, de, sí, obsesión de alguna forma con sacar un proyecto adelante con mucha responsabilidad empresarial. En ese momento me había metido en un proyecto, 35 personas a mi cargo, un proyecto que empezó a salir muchas cosas mal y yo seguía, seguía, seguía y dejé de tener vida. Mi vida era levantarme a las 6 de la mañana y estar delante del ordenador de reuniones hasta las 10, 11, 12 de la noche así durante mucho tiempo, muchos años, sin fin de semana, sin, bueno, de cara a los externos yo parecía estar bien, incluso yo sentía estar bien, o sea, yo creía estar bien. Que la cuestión es que la depresión a veces no se nota, ni lo notas, que eso fue lo que a mí me chocó después tanto, es decir, ¿cómo yo he estado tan mal y no me di cuenta? Bueno, porque como algo de, o sea, quizás no sabemos, puede que no sepamos, descifrar cuando estamos mal, o sea, puede que lo confundamos con, o sea, que no nos estemos dando cuenta de que muchas veces nos ocupamos simplemente por no pensar, puede que sea eso, de repente entras en una espiral de voy a meter más trabajo aquí porque si freno es pensar, o sea, lo que me he encontrado muchas veces hablando con gente es gente que estalla cuando para esa rutina, que no sé si coincidió contigo, si de repente ese estallido coincide con pones fin a algo. No, a mí no, yo creo que estalló todo un poco porque al final literalmente pasé esos años alimentando solo el área laboral de mi vida que a medida que se iban cayendo el resto de áreas, el área familiar, el área de la pareja, el área del autocuidado contigo, el área espiritual, o sea, se fueron cayendo como todas esas áreas a medida yo me iba quizás cayendo más y llegó un punto donde me perdí, o sea, caí. Y esta pregunta igual es rara, pero fueron cayendo porque sabías que existían esas parcelas o realmente de eso eres consciente ahora que te has puesto a descifrar esas parcelas. o sea, yo sabía que existían, sabía que eran importantes, sabía, pero no reconocía en mí esas, es como, sabes que es información pero no comprendes en el momento porque no lo llegas a integrar, era como que sabía que la información estaba pero no la integraba, no la, no existía realmente en mi vida, la fomentaba pero no era cierto en mi vida. ¿Y en qué momento, dónde encuentras el click que te permite empezar a salir de ahí? A raíz de esto, a raíz de este boom, al final el cuerpo habló y expresó lo que yo no fui capaz, me sentí acompañada por la familia, ellos tomaron conciencia de lo que me estaba sucediendo, me brindaron también ayudarme, al final el proyecto también en el que yo estaba metida estaban también mis hermanos, había mucha carga también familiar ahí y bueno, ocuparon cada uno que ese es un lugar más de responsabilidad entre hermanos también que me permitió sentirme más acompañada en el proceso, empecé también en un proceso terapéutico y bueno, de a poco, paso a paso y dejándome espacios también para mí me permití salirme de la parte directiva del proyecto porque lo necesitaba y conectar más conmigo, pasar más tiempo conmigo, volver a conectar con el disfrute, yo sentí un total desvínculo de lo que este proyecto empezó como todo lo que hago, con mucho disfrute, con mucha creación, motivación, entusiasmo, con mucha coherencia, con mucha claridad y esto se fue difuminando y desconecté totalmente del placer y del disfrute en todas las áreas de mi vida, entonces volví otra vez a conectar poco a poco paso a paso con ese disfrute, yo creo que eso me volvió otra vez a conectar con mi esencia, Hay algo que creo que es común siempre y no sé si me puedes ayudar a encontrar esa forma de explicarlo, creo que estoy hablando contigo en un momento en el que estás, aunque tu estallido fue hace relativamente poco, si lo pensamos fríamente, o sea, 22, 24, estamos hablando de año y medio casi, más o menos, la sensación que tengo hablando contigo, si me equivoco, corrígeme de forma inmediata y brusca, por favor, es como que has conseguido rehacerte relativamente rápido, o sea, probablemente tengas que estar haciendo un curro tuyo en la cabeza cada puto minuto, es probable, cada rato pensando que voy a decir lo que estoy pensando, corregir pensamiento, corregir actitud, corregir absolutamente todo, cada décima de segundo, pero las sensaciones que has conseguido de forma muy rápida por lo menos reconstruir la columna vertebral de todo y creo que lo has encontrado en base a una cosa que cuando se menciona parece como muy superficial y muy de taza, pero tiene que ver con encontrarte a ti, o sea, como conseguir ubicar el corazón de lo que eres. ¿cómo lo has hecho para que sea tan rápido? Porque creo que eso es lo que más le cuesta a la gente entender, o sea, el alejar todo aquello que no seas tú para poder empezar a reconstruirte y me da la sensación que es algo que si tú has podido hacer tan rápido lo tienes muy claro, no sé si porque siempre ha sido así o por cualquier otro motivo, no lo sé. Creo que influyen bastantes factores en esto que dices, ¿no? Creo que cuenta mucho también con la personalidad de cada uno, siempre soy una persona que en cuanto identifica qué es lo que le ocurre o qué es lo que quiere, acciona. O sea, no concibo el no accionar o no hacer nada al respecto. En ese sentido, tengo una cabeza muy racional, mi cabeza siempre funciona solucionando cosas, doy solución a todo y en el momento que di solución a lo que me pasaba, identifico que tengo este problema, que me tengo que poner bajo terapia y que las formas de volver a mí, quizás desde la intuición es conectar conmigo, como tú bien dices, conectar con esa parte intuitiva, con tu alma, como se la quiera llamar, ¿no? Y ahí enseguida tomé acción, con miedo evidentemente, no te voy a decir que no, soy un ser humano, pero teniendo claro que yo no quería vivir así, o sea, no me permito vivir así, no puedo ser mejor y puedo estar mejor, ¿no? Entonces, a finales de 2022 a mí me dan estos dos ataques y empiezo un proceso terapéutico y decido irme, que ahí comenzó toda la creación del libro, decido irme dos meses en furgoneta yo sola a recorrer las Islas Canarias, ¿no? Digo dos meses porque fue lo que duró el viaje, duró un poquito menos de dos meses, pero yo se me saqué un billete de ida, me alquilé una semana de furgo y dije a partir de aquí improviso, ¿no? Y ya vuelvo cuando tenga que volver. Vale. Y me fui. Y claro, al final en los espacios donde realmente te alejas totalmente del ruido, te alejas totalmente de lo conocido, no te queda otra que hablar contigo. Esto es real, ¿no? Es decir, me aparto del silencio, me aparto de todo lo que es entretenimiento, todo lo que es responsabilidad y no me queda otra que conectar con mi verdad. Y ahí empezó un proceso muy autoterapéutico que encima fui de alguna forma plasmando en ese libro, ¿no? Donde todo lo que hago siempre tiene que ser como con un valor muy importante para mí. Eso también forma parte de mi personalidad, ¿no? Quería dejar como un legado. Es un libro de mí para mí, para en los momentos donde vuelvo a estar en declive, saber dónde recurrir, ¿no? Mis propias palabras, mis propios aprendizajes plasmados. Y en ese espacio largo de conexión conmigo llegué a conclusiones muy importantes, llevé a tomas de decisiones muy importantes y llegué a conectar de una forma tan profunda que me permitió volver cuando volví a casa con una claridad y con una coherencia y con una fuerza que ni siquiera te sé expresar. Pero lo que me permitió tomar medidas y decir, ok, he identificado perfectamente lo que sí quiero y lo que no quiero en mi vida y voy a accionar solo acorde a esto, me permitió ese tiempo conmigo solo apartarme de todo lo conocido, apartarme de los vínculos familiares, de la responsabilidad del trabajo, del ruido, conmigo. Esto fue un poco lo que me permitió yo creo que ese trampolín de decir... Sí, has pasado por el lugar que yo creo que es más delicado para la gente cuando hablamos, que es el desvincularse casi del entorno muchas veces, ese apartar a gente que parece que es ley que estén a tu lado o estés a su lado y de repente romper ese vínculo o cambiar la forma de relacionarse con esa gente es como lo que yo creo que a la gente le resulta más complicado y probablemente sea de las cosas más imprescindibles que haya que hacer. Siempre has... ¿siempre has sido capaz de hacer eso? O sea, si echas la vista atrás es algo que de repente tienes desde que eres cría. Mira, eso me lo han preguntado y en su momento lo tuve que reflexionar porque cuando generalmente haces las cosas tan genuinas no reconoces lo que haces o por qué lo haces. Y echando la vista atrás, yo que he pasado por muchas facetas en mi vida y me he dedicado a muchas cosas me he dado cuenta de que de una forma muy genuina y muy natural sin pensarlo siquiera, si yo por ejemplo quería estar en mejor forma física me iba y me relacionaba con gente que estuviese ya en esa mejor forma física que yo quería emprender me iba con emprendedores que quería pasarme a ser empresaria me iba con empresarios que quiero ahora invertir me voy con inversores o sea, era como que mi cabeza de forma natural y por sentido común yo he ido cambiando de nicho de vínculos según a donde yo me quería proyectar por supuesto los sólidos se han mantenido los que han sabido aceptar mis transformaciones mis idas y mis venidas pero la gran mayoría de la gente se ha ido evidentemente porque no sostienen los vínculos suelen ser muy apegados por norma general ya no me llamas ya no me escribes y porque no estás y antes eras de esto y ahora ya no molas pues mira pero eso ha ocurrido como de forma muy genuina no lo he pensado ha ocurrido es que o sea me parece la herramienta más inteligente para ir ordenándose es decir no hay o sea generalmente creo que lo que hacemos es producir una fricción en el cerebro entre lo que queremos nos gustaría y lo que hacemos etcétera entonces se produce una fricción que genera un cacao de tres pares de cojones y no sabes ya ni dónde estás ni quién eres ni qué vas a hacer y mi sensación ahora cuando hablo contigo es que tu estallido en realidad viene porque estando en el lugar en el que quieres estar rodeada entiendo que del del tipo de gente del que te quieres rodear la cosa no está saliendo como como debería estar saliendo entonces realmente es como que tu estallido viene por no se están cumpliendo las expectativas de la forma que yo que en mi sentido común me lleva a pensar que deberían cumplirse ¿no? que entonces de lo que estamos hablando es que a ti lo que te rompe por completo es algo que probablemente esté ahora mismo como de forma muy habitual que es el gestionar las expectativas de las cosas claro hay tantas cosas que tendría que tener en cuenta de lo que me pasó a mí una de las cosas que me enseñó el proceso por el que pasé si yo tuviese que volver a empezar antes de emprender ¿no? sería como Corina antes de decidir qué quieres hacer ten claro cómo funcionas energéticamente como tú de forma genuina y cuáles son tus talentos o sea cómo funcionas tú quién es Corina ¿no? porque en base a tu conocimiento de quién eres vas a saber qué es lo que al menos lo que no quieres hacer lo que no estás dispuesta ¿no? y puedes programar algo que sea acorde a quién tú eres el problema de esto fue que yo no me conocía lo suficiente ni indagué en el tema energético que si quieres luego podemos comentar esto de lo que hablo pero me di cuenta que al final me metí en un proyecto que requería un tiempo extremadamente amplio de mí una responsabilidad que yo nunca he querido ni he buscado ocupar un puesto de trabajo de CEO que yo nunca en mi vida he querido ser CEO no está ni mi talento mi talento es la comunicación estar de cara al público estar al servicio de acompañarlos en los procesos quizás sobre todo de la mujer de empoderamiento autoestima entonces yo de repente me ocupé un lugar en la empresa que al final me terminó drenando porque yo directamente no estaba en mi talento todo esto se suma a por supuesto que como no estás en tu talento de forma consecutiva la consecuencia es que no hay resultados o al menos los que esperas o sea fue un cúmulo de cosas yo la verdad que las cosas cuando las emprendo no las hago con expectativas económicas pero si las hago siempre desde la emoción que quizás también es un error mío muy común que a veces no racionalizo tanto las cosas y cuando emprendo siempre he emprendido desde la emoción desde la intuición y el resultado económico siempre ha venido suelo porque al final es consecuencia pero no sabría decirte no creo que haya sido la expectativa lo que me demoralizó sino el hecho de intentar sostener algo por seguir estando por todos los vínculos que se habían creado ya en el equipo y por estar mis hermanos también de por medio por eso digo que había ahí mucha carga familiar si no estuviese eso quizás yo hubiese roto o me hubiese separado más fácilmente probablemente de otra forma ¿no? porque si si uno lo que no quiere es molestar a su familia por así decirlo el que no se entere en que estoy mal que mencionábamos al principio de yo cuando he contado las cosas las he contado en redes cuando ya están superadas y entonces mi familia se entera entiendo que en este caso donde hay un proyecto que involucra a familia el el hostia está yendo mal y es inevitable que se vayan a enterar las sensaciones de voy a ser un problema cuando nunca he querido ser un problema dentro de la familia sí yo siempre he sentido problema entre comillas claro lo que pasa que claro es como mi tendencia natural al menos en la familia siempre ha sido y bueno miento en la familia no y en general ha sido siempre como no externalizar o sea siempre dar de cara a lo demás a lo externo una solución a todo y que todo está bien pero por qué es eso o sea por qué crees que es eso o sea me fascina la gente o sea me fascina la gente así porque no me gustaría saber por qué es a ver yo no sé no tengo el conocimiento no sé exactamente la causa de dónde viene ¿no? en base a lo que yo indago y que soy muy reflexiva y necesito entenderme y cuestionarme todo yo creo que desde muy pequeña yo he ocupado una figura de sostener la familia de una forma inconsciente ¿no? nadie me lo demandó simplemente yo ocupé ese lugar ¿no? entonces de una forma desde muy chiquitita yo todo lo que generaba y todo lo que hacía siempre le tenía en cuenta a la familia y de proveer y de ayudar y hace falta esto y lo compro y la casa y la compro y el coche y era como todo lo que generaba era para mi familia ¿no? en mi mente que luego todos los con mis padres seguramente tengan otras perspectivas pero mi mente era esa ¿no? entonces yo crecí inconscientemente ocupando como la figura paterna de alguna forma en la familia ¿no? donde soy la proveedora la sostenedora la que siempre soluciona un poco la figura energética masculina que tiene que ocurrir en cualquier familia ¿no? y que quizás por haber tenido pues quizás padre ausente de mi juventud o relaciones masculinas en mi vida donde no había realmente masculinidad sino que yo ocupaba esa figura masculina en la pareja esa energía masculina al final yo me acostumbré mucho a ocupar ese lugar y en el momento donde se te plantea el hecho de la posibilidad de que o paras o dejas de proveer a tu familia no se me explico es decir era algo tan es que ni siquiera te lo sé exactamente verbalizar bueno el parar implica que no vas a poder estar sosteniendo a la familia entonces de repente es como se va a derrumbar absolutamente todo claro pero es todo mío de mi cabeza porque no es cierto es más esto ha supuesto a veces un choque un poco en la familia es decir es que ¿quién te manda a ti? es que a ti nadie te ha pedido ayuda ¿sabes? y es cierto es que a ti nadie te ha pedido porque ocupas su lugar o porque te responsabilizas de cosas que nadie ¿sabes? y eso perdona esta pregunta igual es rara pero eso te hace sentir cuando te dicen algo así se mezcla como una sensación también de joder que desagradecidos encima que estoy haciendo claro ahí se ha mezclado o sea no me lo han pedido me dicen no te lo he pedido pero a pesar como yo lo estoy haciendo es encima sois desagradecidos no lo sé claro he pasado por varias etapas pasé por una etapa de sentirme súper mal por el hecho de decir hostias lo que me acaban de soltar ¿no? que después de todo lo que he hecho o después de todas las intenciones positivas que ha habido detrás de todo lo que he hecho y he pasado por el proceso de decir hostia que mal me sienta esto ¿no? que tristeza o sentirme muy rechazada ¿no? y luego ha habido un proceso como de limpieza de decir ok Corina tu familia te quiere tu familia te ama por quien eres y eres tú quien no está aceptando los procesos de cada uno quien siente que tiene que intervenir por sostener por salvar o por ayudar pero nadie te ha pedido ayuda forma parte de todo del ego ¿no? un ego muy inconsciente quizás la intención siempre es buena pero es tu realidad así que tienes dos opciones o seguir con esa dinámica que estás viendo que no es constructiva ni para ti ni para nadie porque solo crea desestructura o tienes la opción de a partir de ahora ser y brindar ayuda solo consejo y ayuda solo a quien te lo pida que es como deberíamos funcionar no todo el mundo debería opinar todo el rato de todo sino ok te brindo ayuda y conocimiento o consejo y pues si me lo pides y si no pues al margen ¿no? ¿ya has conseguido hacer eso bien? es un trabajito que hago diario vale vale me cago en la leche o sea me cuesta horrores porque soy de las que como tengo mi cabeza funciona así de repente me viene alguien diciendo no es que me cuesta adelgazar o lo que sea no te preocupes es que puedes adelgazar comiendo lo que quieras y te doy la solución pero no te lo he pedido ¿sabes? no es que quiero hacer esto quiero montar un negocio pero he pensado no te preocupes haces esto esto es como que enseguida y yo entro en acción hostia te juro es una locura es muy cansado eso claro es agotador pero mi cabeza funciona así ángel te juro o sea yo quizás de cara a lo externo puedo dar una sensación diferente de super paz super tranquilidad mi cabeza va full por eso yo tengo que hacer mucho trabajo diario de meditación a la mañana meditación a la noche siempre estar en sitios tranquilos energéticamente yo tengo muy en cuenta con quien me rodeo porque yo soy muy de bueno enseguida me estimulo enseguida me activo muy mental muy mental muy jodidamente mental y tengo que tratarme esto diariamente para estar en estado de coherencia y de calma hostia me surgen mil preguntas relacionadas con ahora con tu pasado porque imagino que también hay un momento donde si tu cabeza funciona así no quiero viajar al mundo de la tele no quiero ni pensar que debió ser estar ahí o sea no quiero ni pensarlo porque claramente yo creo que tú lo sabes claramente eso te debió llegar a la cabeza a lugares donde hay que hacer luego un trabajo salvaje para controlar pero claro la el coco a esa a esa velocidad y si uno tiene como esa necesidad de resolver cada puta cada encuentro con alguien cada cruce cada momento cada escucha cada conversación se convierte en aunque no quieras y aunque sepas que no de forma involuntaria el cerebro empieza a hacer parcelas de bueno pues vamos a ver si podemos no le digas nada pero a ver si dentro de dos días podemos resolver esto que se ha mencionado por aquí entonces es como estar trabajando en una cadena de producción constante sí es cierto que cada vez lo tengo al tenerlo más presente y ponerle más conciencia al final llega un punto donde de alguna forma vas encontrando ese equilibrio pero a día de hoy si te soy totalmente sincero no es algo que tenga dominado es algo que le tengo que poner la intención de hacerlo o sea le tengo que poner la conciencia porque si no de forma natural me sale lo otro pero y eso hace entonces trato de de usarte para entender cómo pueden funcionar las cabezas de gente que sea similar a la tuya eso hace que de repente tú te sientas en parte responsable del problema que está teniendo otra persona porque de repente si te pones a buscar la solución hay un momento donde el cerebro tampoco sabe distinguir de si es un problema tuyo o del otro entonces no sé si hay un momento donde de repente también empiezas a cargarte de una responsabilidad que es que no tienen nada que ver contigo sí te podría decir que hasta mis 31 años tengo 32 ha sido así o sea hasta hace unos meses ha sido así o sea sí o sea he tenido que trabajar mucho esto como te digo por mi cuenta y darle muchas vueltas e indagar y bueno con muchas herramientas también para reconocer que esto es responsabilidad no es mía para soltar porque automáticamente todos los problemas de los demás no de los demás ajenos sino de mis vínculos los hacía propios o sea tu dolor es mío tu problema es mío pero de una forma automática o sea no te sé decir cuál es el proceso de que ocurra eso solo sé que enseguida de forma natural detecto la energía de la persona sea anímicamente como está sé lo que necesites todo es muy intuitivo y acciono y si no he conseguido que esa persona esté mejor o lo que sea es como me quedo pensando en casa vale y que necesito vale puedo hacer esto puedo hacer es como si o si tengo que encontrar la solución y me la llevo a casa estoy hablando de eso un poquito ahora no es así ahora estoy en otro momento un nivel de conciencia un poquito quizás más amplio más viendo las cosas con otra perspectiva reconociendo eso y soltándolo es como en otro momento pero en mi naturaleza durante 31 años ha sido esa y aprovechando que ahora es distinto pero es reciente ¿te sientes culpable al hacerlo? no eso es lo que voy creo que he conseguido de alguna forma a día de hoy en su momento esto es culpa culpa y control claro me refiero al soltar esto no es mío no se queda culpa instalada ahora te estás desentendiendo del problema exacto creo que lo he ido haciendo un poco con todo y lo que me quedaba realmente un poco la cumbre del iceberg la puntita era la familia y ya pasé a finales también bueno en 2023 por un proceso también de limpieza de esto de decidir soltar también estos lugares y ponerme en mi silla de ok este es mi lugar voy a ser de hija voy a ser de hermana mediana y voy a ser de como me toque actuar en mi lugar voy a dejar de ser la corona de antes que inconscientemente se entromete en los procesos de las personas porque choca y genera bueno genera fricción no es sano ni para ellos ni para mí y creo que eso fue lo que me dio también el llegar a ese punto me dio el empujón de decir esto era lo que esto era lo que me faltaba por demostrarme que puedo que estoy en ese camino y lo estoy haciendo soltar eso esa culpa y esa carga o sea hay un viaje distinto en 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 lo que yo he vivido y lo que y lo que haces tú o sea la sensación que tengo es que tú has necesitado lo voy a decir de forma que creo que me vas a entender a ver si yo me consigo explicar en has necesitado convertirte en varias corinas para estar bien y yo he necesitado convertirme en un único ángel para estar bien o sea a mí lo que me daba problemas era la sensación de con cada persona soy distinto adopto el rol que corresponde con esa persona soy hijo soy hermano soy amigo soy muñeco en la tele soy el tipo que sea da igual y con cada amigo además eres de una manera eres de otra y yo he tenido que agrupar eso porque lo otro me rompía la identidad no sabía llegó a un momento en que yo no sabía quién carajo era yo no lo sabía porque cuando estaba solo de repente pero entonces quién soy o sea soy el que está con ese el que está con este el que está con aquella el que está con entonces me despistaba y sin embargo la sensación que tengo es que tú has tenido que hacer justo eso el cuando estoy contigo soy así cuando estoy contigo soy así cuando estoy contigo soy así con la suerte de que cuando estás sola entiendo que sabes perfectamente quién eres sí y es muy distinto o sea cuando te quedas sola notas que hay mucha diferencia a cuando estás relacionándote con algunas personas a ver cómo llegó esto como expresó no sé si me he explicado sí sí te entiendo perfectamente y me parece súper interesante la pregunta lo que me quizá me resulta difícil cómo verbalizarlo para que sea entendible he pasado los dos últimos años y medio de mi vida los he pasado sola por elección sola viviendo sola viajando sola pasando un proceso propio decidido y elegido donde he pasado mucho tiempo en soledad y he llegado a comprender ¿cómo explico esto? que mi yo más auténtico solo lo conozco yo y que siempre que estés en cualquier vínculo como seres sociales que somos vamos a ¿cómo decírtelo? a ver ¿cómo? sí a expandir un poco ese ser que somos ¿no? o sea siento que mi autenticidad real quien yo soy en mi intimidad en mi soledad tiene tanta profundidad y tiene tanta complejidad que es difícil exteriorizar eso de forma constante en los vínculos y en el ruido y en la monotonía y en lo mecánico y en las creencias que todo el mundo tiene ¿no? es difícil expresarlo o ser de esa forma entonces no es que yo sea diferente soy la misma tengo la misma esencia pero las conexiones las profundidades las decisiones la conciencia los puntos de inflexión a los que llego reflexiones sola no los llevo estando con gente en mi entorno al menos normal y no te influyen luego a la hora de relacionarte con los demás porque entiendo o sea no sé si a ti te pasa cuando uno llega a ciertas reflexiones o sea a mí también me gusta mucho pensar llegar a lugares entonces es inevitable cuando llegas a ciertos lugares tener que reconfigurar después la actitud con otros y el comportamiento con otros ¿te ves obligada a eso? ¿o eres capaz de bueno he llegado a esta reflexión es mía ya está pero no voy a empezar a modificar ahora también esto entonces ya se da el cacao para los otros de forma inconsciente puede ocurrir que cuando estoy en entornos quizás muy enfocados quizás a mala familia que al final como la familia siempre es tus luces y tus sombras al final saca un lado de ti que joder si esto ya me lo tenía trabajado o como he entrado otra vez en esta dinámica pero después en el día a día como elijo tan bien a las personas a las que le dedico el tiempo como he cultivado mucho mi energía es lo que hablábamos antes cuando he reconocido cómo funciono cuando he reconocido que soy un imán energético que canalizo las emociones de los demás de una forma innata que no controlo bueno me di cuenta un poco de elegir la importancia de elegir los entornos las personas lugares donde me expongan donde me exponencian y no me drenen ahí empecé a trabajar todo esto y entonces ya elijo lugares y personas donde yo pueda ser no me dejo llevar por antes como quizás no toca hacer esto pues toca aunque no me apetezca aunque no lo sienta o por responsabilidades por compromisos esa corina ya no no forma parte de la corina de ahora eso me ayuda mucho a hacer sentir que puedo ser yo en los entornos que elijo pero evidentemente hay cosas que te sacan de tu eje hay cosas que no puedes controlar vas a ver a la familia una semana los primeros tres días estás bien en los cuartos días que no eres tú dices tú es que yo no soy esta persona irritada y te saca y lo mismo pues quizás en lugares laborales o momentos donde tú sales un poquito de pero creo que al final lo importante es saber dónde volver saber cómo encontrarte ¿cómo le sugieres a alguien que pueda encontrar ese entiendo que la mayoría habitualmente cualquiera que esté escuchando esto la mayoría es como claro pero cómo cómo escapas de cómo cómo encuentras cómo haces cómo haces o sea hay un momento donde estás en medio del tornado y cuando estás en el centro del tornado no ves un carajo no ves nada o sea te parece imposible absolutamente todo no sé si serías capaz de encontrar tú ese momento en el que estabas en el centro del tornado y decir vale aquí fue donde presté atención y lo que me ayudó a empezar a no no incomunicarme de absolutamente el mundo es verdad que en tu caso sí te apartaste te alejaste pero luego tienes que volver entonces tienes que conseguir que eso no te vuelva a meter en el centro sí no te decide decir un método exacto sí te digo que a mí al final todas las personas sobre todo a día de hoy que estamos hiper impactadas por todas partes sobre informadas estimuladas de forma constante es incoherente y estúpido incluso tomar decisiones en un momento de ruido entonces yo de una forma quizás genuina o quizás porque ya no me quedo otra decidí apartarme y creo que los momentos donde yo más he tomado conciencia de dónde estaba y hacia dónde me quería dirigir como te digo son los momentos de apartarme de todo del ruido creo que en esos momentos de aprender a estar sola por elección y pasar mucho tiempo conmigo en soledad me permitió profundizar y llegar a conclusiones que con gente o con tanto ruido o con tanta opinión externa no podía llegar no entendía entonces creo que al final lo que podría decir a alguien o lo que le diría a mí yo de 10 años hace 10 años sería eso es decir tranquila cariño haz caso a tu intuición pero dedícate tiempo de calidad contigo o sea aprende a estar sola aprende a hacerte amiga del silencio de la soledad es que solo si vas a llegar a entender quién coño eres de verdad es más mi curiosidad quién coño soy por algo he pasado por tantos procesos de pérdida de identidad que me ayudaron simplemente a encontrar cuál es mi esencia y volver a conectar con Corina con quién es Corina porque al final mi sensación era una no comprendida de la vida ir dando tumbos y probar un montón de cosas y no encontrarme no encontrarme no encontrarme y llegar a esos puntos de declive donde a mí lo que me ayudaba era como te digo apartarme de de todo y a veces no hace falta que te vayas dos meses en furgoneta a veces con dedicarte dos días para ti en la montaña o dante un paseo en silencio hablando en voz alta es una herramienta que utilizo mucho en voz alta y en tercera persona sacarlo de ti externalizarlo me ayuda a llegar a conclusiones de hostia es que esto me pasa coño es que como no lo estoy viendo como no me estoy dando cuenta que esta es la situación es difícil desde el ruido tomar decisiones me llama mucho la atención el hecho de encontrarte contigo misma y tú me ha dejado volada la cabeza el tú relacionarte de forma distinta o sea el ser capaz de relacionarte con cada persona como esa persona te tienes que relacionar sin perder tu identidad o sea me ha dejado super fascinado eso y es cierto que los ratos a solas creo que la gente no entiende el valor y el poder que tiene eso sobre todo creo que quizá lo que falta entender bien es cómo gestionar esos ratos a solas porque muchas veces creo que hay gente que se queda a solas dándole vueltas a lo mal que está todo sin buscar una solución entonces eso no sirve de nada yo creo que le tenemos miedo a la soledad generalmente porque es es que cuando estoy solo todo es terrible pero claro no usas el tiempo para buscar cuáles son las soluciones me da la sensación que tú eres alguien que cada momento que tiene de tranquilidad lo está usando para resolver u ordenar y eso me llevaba a algo mientras hablabas que claro tú te dedicas además a las redes trabajas mucho en redes creas mucho contenido etcétera etcétera porque lo que más lo que más veo a la gente que crea contenido yo hago contenido en redes pero yo creo que soy un caso un poco aparte porque no me no o sea soy un indocumentado ya mayor al que los comentarios de la gente le dan muy igual o sea no presta atención a eso pero a la gente más joven y a tu generación creo que todavía les hace mucho daño eso no sé si has conseguido encontrar el equilibrio entre estoy aquí y no me o sea soy inmune a cualquier tipo de crítica comentario que a lo mejor no las tienes a lo mejor estoy haciéndote una pregunta y no te has tenido que enfrentar nunca a esas críticas no yo creo que esto lo aprendí a base de golpes cuando hace 11 años salí en el reality un príncipe para Corina que yo tenía 21 añitos y tuvo el impacto que tuvo creo que esa fue ahí sí pasé por un proceso muy jodido que aparte en ese momento no se hablaba de terapia no existían las redes sociales no existían los creadores de contenido que me lo comí con papas porque no supe gestionarlo el hecho de que Corina estuviese en la boca de un montón de gente y que todos los foros y todas estas cosas hablasen de todo de mí creo que ahí salí bastante curtida porque desde el primer momento que yo empecé a trabajar en las redes sociales como primero tuve claro dos cosas el hecho que me me importa más cómo caerle a un perro que a una persona eso lo tengo clarísimo sin duda y lo segundo el hecho de que en el momento que compartes una información deja de pertenecerte pertenece a los demás por lo tanto ser muy selectiva con la información compartida quizás esto lo aprendí como te digo a raíz de lo que vivía en el reality quizás si no vengo con ese badaje la cago como mucha gente pero tengo muchos amigos de la profesión que sí y la gran mayoría de los creadores de contenido de forma incluso inconsciente tiene muy en cuenta el feedback de la audiencia incluso su autoestima de alguna forma depende de ello en mi caso yo soy creadora de contenido pero desde hace ya los últimos dos años prácticamente no trabajo en redes sociales sigo compartiendo contenido inspiracional cuando yo lo siento pero no incluso publico no veo estadísticas no leo comentarios puedo tener comentarios sobre todo ahora que estoy hablando más en podcast y demás donde se expresa de una forma más libre puedo tener hate pero es que no no me afecta en absoluto quizás como te digo de donde vengo o de la experiencia que he tenido no lo sé donde ven exactamente pero no es algo que me afecte no había pensado en ti perdona en ti con 21 años en aquel programa claro no había pensado en la gestión de eso con 21 palos claro eso me lo eso fue muy jodido uff claro muy jodido es que es el equivalente a las redes sociales multiplicado por infinito y además adultos que eso es lo peor porque al final la crítica de la tele la hacen adultos no la hacen críos 21 palos te puedo preguntar la gestión de eso rápidamente porque creo no tanto por entrar en el programa sino por la gestión de ese hate en alguien de 21 años que pueda estar viviendo algo similar ahora mismo en el mundo virtual o sea la experiencia de la tele me la pela pero la experiencia de alguien de 21 años en el tornado del hate me parece que sí que es algo que es que está sucediendo ahora mucho ya mucho o sea es lo mismo con la diferencia de que creo creo que ahora mismo te insultan en tu casa tú entras perdona tú entras a ver la publicación que has hecho y entonces te encuentras como hay gente que ha asomado la cabeza a tu casa a insultarte a ti entonces claro la gestión de alguien muy joven de eso no sé si tienes algo que a ti te sirviera y digas pues esto me sirvió por si lanzar una botella al mar es que como te comentaba antes creo que la responsabilidad radica mucho creo que el que se quiera dedicar a exponer cualquier cosa creo que tiene que hacer un trabajo personal fuerte al menos consciente de decir ok estoy dispuesto a que opinen de esto bien o mal estoy dispuesto a que si comparto a mi madre hablen de los aspectos físicos de mi madre estoy dispuesto a que si hablen de mi relación puedan opinar e inventarse cosas de mi relación creo que la gente también que criticamos mucho a la sociedad que evidentemente la sociedad tiene mucho que evolucionar y mucho trabajo personal que hacer pero al final todo eso se escapa de tu control tú realmente como persona física unipersonal que eres con lo que estás haciendo qué responsabilidad puedes tomar qué puedes tener en cuenta hazte las preguntas necesarias antes de compartir el contenido y si crees que esto te puede llegar a afectar sé que es una sé que es difícil pero es que qué te voy a decir es que qué puede ser para que no te afecten las críticas tomar conciencia de lo que estás compartiendo porque esa información no es tuya en el momento cuando digo la compartes yo tuve plena conciencia es que en el momento que comparto yo esto deja de pertenecerme no pretendas que la gente te apoye no pretendas que la gente te comprenda no pretendas que la gente sea amigo tuyo es que no funciona así en las redes sociales es un arma que yo tengo en mi casa que puedo dispararte las veces que quiera no tengo ningún tipo de responsabilidad por lo tanto no hay consecuencia que pretendes es que hay gente muy podrida en su casa y muy triste pues esta gente podrida y triste ¿qué tiene que hacer? criticar a los demás y hay mucha gente en la población que está por desgracia en ese estado al final no les puedo recomendar otra cosa que sean muy conscientes de que lo comparten están dispuestos a recibir opinión claro no no si me me sonrío porque esa es la única opción pero el pararse a pensar lo que vas a hacer en un momento en el que lo que la gente quiere es hacer sin pensar me parece como un choque de trenes brutal o sea yo creo que nadie piensa ni una décima de segundo en lo que está publicando o sea actúa por impulso ya está me echo la foto y la subo se me ha ocurrido esto y lo lanzo entonces claro el que está ahí es pues te insulto ya mira que bien te insulto ya entonces claro creo que es verdad que has dado con una clave que es no compartas nada hasta que no estés terriblemente fuerte para soportar la peor de las críticas que puedas recibir entonces cuando estés preparado o preparada para recibir la peor de las críticas que puedas recibir adelante enhorabuena suerte con eso porque llegará a lo mejor con un poco de suerte más floja de lo que tú esperabas y entonces eureka pero claro estás la solución realmente es es que tendría que bajarse la velocidad de la sociedad debería bajarse ahora mismo la velocidad de los cerebros bueno volvemos a primera entonces lo piensas mucho van a decir esto se han metido con mi madre con mi perro da igual con todos pero es que el problema de ahora es que la gente quiere soluciones y resultados como en instagram o en tiktok aquí y ahora entonces nos hemos acostumbrado a eso hemos roto con la dinámica del pensar del reflexionar del pasar tiempo libre del aburrirnos incluso porque eso ya no existe quien tiene tiempo hoy parece ser millonario estamos en la ultra productividad sobre información te digo párate a pensar y dices como que claro estamos en una dinámica todo el rato de accionar y no pensar y encima como dices tú desde la emoción porque al final uno si no piensa y no reflexiona sobre lo que está haciendo actúa impulsivamente todo el rato pero eso lleva ansiedad estrés malas decisiones de forma constante y al final las redes sociales te invitan mucho a la aprobación externa constantemente y cuanto más necesitas la aprobación externa más jodido estás en tu puñetera vida porque cariño no estás en la mierda es claro si tu estado anímico va a depender de si hoy te dan like o te comentan más o te apoyan o no te apoyan gente que no te conoce de una puta mierda que no te conocen de nada por más que publiques tu vida no te conocen de nada tú publicas lo que tú quieras mostrar que ni siquiera tiene por qué ser verdad ya en muchos casos y tú has conseguido gestionar o sea teniendo en cuenta cómo funciona tu tu cabeza el querer resolver solucionar etcétera etcétera gestionar ese plazo que hay desde que se toma una decisión hasta que llega la recompensa objetivo o lo que se esté esperando ¿has conseguido gestionarlo más o menos bien? mira yo he tenido que yo soy una persona muy emocional aunque ahora quizás no lo parezca pero he tenido que aprender y labrarme mucho la parte racional ser metódica en mis decisiones y demás porque he sido siempre muy impulsiva y eso me ha traído pues consecuencias evidentemente sobre todo darme cuenta que vivía en picos emocionales que no es sano al final entiendo que nada es lineal pero esos picos emocionales al final eran sostenibles a mí solo me producían más que ansiedad y sensaciones de incomodidad conmigo misma y tengo que trabajar mucho la parte racional entonces ahí se me ha ido la pregunta ¿qué me habías preguntado? no si eras capaz de gestionar bien la impaciencia entre que tomas acción vale exacto entonces una de las cosas que yo entendí de cómo funcionaba que eso también lo pude descubrir a través de la herramienta de diseño humano no sé si la conoces no creo que no bueno me hice una sesión de diseño humano y entendí que al ser tan emocional en esto fluctuar el tiempo a la hora de tomar al menos decisiones considero importantes entonces cuando hay algo o lo tengo muy claro y lo hago o si tengo la duda me dejo pasar un margen de 24-48 horas y analizarlo pero me obligo a dejarme ese margen de tiempo no acciono si tengo la duda e incluso puedo pedir consejo a personas muy puntuales que sé que me van a dar un punto de vista fuera de mí que quizás yo no podía llegar a esa conclusión pero ocurre pocas veces pero es el mecanismo que me he establecido para decir ok funciona así pues tomo esta decisión a partir de ahora y eso te permite gestionar entiendo que mucho mejor el tema de la ansiedad sí bueno la ansiedad me ayuda a gestionarlo en el hecho de aplicar sobre todo pequeños hábitos en el día que me hagan que no entre la dinámica mental que yo naturalmente solía entrar antes y hábitos incluso de alimentación quitarte la cafeína hacer momentos de pausas de meditaciones que meditaciones no tiene que ser una meditación guía de media hora simplemente momentos quizás de conexión y respiración momentos de silencio y de calma conmigo misma son cosas que he ido descubriendo con el paso del tiempo porque antes evidentemente nadie me lo decía ni es algo que tengo que aprender a entender cómo funciono yo cómo vivo más conectada conmigo con calma con coherencia y es un ejercicio diario porque al final yo puedo estar conectada y mañana si no respeto estos hábitos puedo otra vez estar otra vez más activa mentalmente que no significa que me vaya a la polaridad pero significa que ya estoy quizás un poquito más desordenada o un poquito más inconscientemente en el piloto automático un poquito más ansiedad entonces tengo que hacer un trabajo diario y elegido que requiere de bueno de conciencia sobre todo me gusta porque tengo la sensación cuanto más hablo con gente la sensación que tengo es que al final independientemente de lo que sea que te haya vivido te haya pasado el lugar donde estés da igual la situación da igual todo la regla número uno es priorízate a ti no hay más o sea es como la regla número uno de esto es o te o te tomas a vida o muerte el tú estar bien o olvídate por completo de absolutamente todo porque es un cacao y una ley que yo me me tengo como a diario obligada y que me la repito incluso cada día que a mí a mí personalmente me ayuda es vivir de a un día a la vez porque la mente constantemente se me va sobre todo al futuro la mía y el hecho de recordarme y ponerle conciencia ponerle la intención de que hoy mi mente es qué puedo hacer hoy para estar bien hoy para sentirme bien hoy para estar en calma hoy y mañana vuelvo a empezar o sea no hay días libres en esto de aprender a quererse o estar en calma o sentirse bien entonces es como si le pongo conciencia a mi mente y la redirijo para que hoy qué tengo que hacer hoy voy a establecer mi día como quiero que sea envasar responsabilidades cosas que tengas que hacer pero ok estructuro mi día y vivo el hoy mañana vuelvo a empezar pero no es como hoy he comido bien hoy he hecho entreno mañana no cuenta no mañana vuelvo a empezar y esto es algo como que me lo tengo muy diariamente intencionado para repetírmelo porque la mente a veces es muy hija de puta y se va a donde quiere o te auto sabotea y es como la mente al final es una herramienta que tienes que direccionar y cuanto más lo aplico más me doy cuenta de lo cierto que es esto que he leído toda la vida y que al final me costaba tanto entender sí es que lo han puesto en muchas tazas y es como se ha puesto en tazas ya no nos lo creemos entonces es como dirección o sea redirige tu mente donde tú quieres que ponga el foco o sea donde pones tu foco pones tu energía donde pones tu energía es lo que ocurre es sencillo entonces ¿dónde quieres que vaya tu mente hoy? vas a hacer esto 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 y vas a sentir y pensar de esta manera sé que suena robotizado no no pero es así pero es así incluso cuando yo medito a la mañana primero entro en conexión en calma con la respiración y luego le dirijo a Corina y le hablo en tercera persona ella piensa así actúa así siente así quizás ni siquiera es actualmente eso cierto pero yo voy direccionando a la mente hacia donde yo quiero que siente y dirija suena muy robotizado pero el momento que lo empiezas a entender y sobre todo no entender de conocimientos y comprender que lo pruebas lo aplicas y dices hostia hoy me siento hoy he sido capaz de hacer esto mañana y lo empiezas a integrar y dices pues lo mismo tiene sentido pero fíjate no es es igual de robotizado que no hacerlo quiero decir lo otro es robotizarte a no hacerlo ya está yo me acuerdo que conocía un tipo cuando empecé a trabajar con un nutricionista me decía es que la gente no o sea la gente viene y dice es que yo no quiero hacer dieta pero si tú ya estás haciendo dieta se llama la dieta de la mierda por las noches te pides una telepizza por la mañana entonces yo creo que lo robotizado es lo mismo solo que es eres muy desordenado o eres más ordenado no tiene más entonces creo que quizá hay una palabra que está haciendo mucho daño que cuando se la mencionas a la gente a mí a veces hablo con la gente y me dicen joder pero cuánta rutina no oyes sí pero es que estas rutinas a mí me hacen estar muy tranquilo amigo a mí es que esta rutina a mí como me quites la rutina empieza el caos ya la cabeza empieza pero y por qué no sabemos qué hacer entonces a ver dónde qué hacemos con qué jugamos y dices no no a mí dámelo dámelo todo despiértame esta hora luego tengo esto luego tengo esto y creo que la gente confunde la palabra rutina con aburrimiento ya y es un problema y entonces se está empezando a malinterpretar todo y creo que la gente cree que estar bien o que todo sea guay es el desorden y el descontrol si la palabra está fluir ¿no? sí sí se ha puesto muy de moda fluyo fluyo improviso pues como fluyes improvisas te digo yo dónde vas a ir suelta un barco en el mar y déjalo fluir ya te digo yo dónde va a llegar claro sí pero sí es cierto que yo luego tú me decías que analizas mucho los perfiles a mí esto es algo también que me gusta mucho y yo sí me he dado cuenta que hay gente que funciona mucho más fluyendo por eso digo que hay veces que creemos que todos actuamos y tenemos la misma metodología o que todos nos van lo mismo y yo he reconocido que conozco a gente que realmente la estructura o la rutina les saca sin embargo cuando fluyen cuando tal dentro de una evidentemente de un baremo eso te iba a preguntar ¿no fluyen dentro de una rutina? a ver todo es rutina porque dormimos a la hora de la noche comemos generalmente todos a la misma hora es decir dentro de lo que todos hacemos siempre una rutina pero hay gente que es más mental creo por lo que he podido llegar a detectar que es más mental y requiere de una disciplina un poquito más estricta que eso puede modificarse porque al final es una rutina elegida no es una rutina que yo hago bajo la responsabilidad de que si no me voy a la mierda no es una rutina que me apetece hacer todo lo que yo hago en mi día lo hago porque me apetece luego está quien tiene rutina de tener que trabajar bajo una nómina 10 horas al día pues entiendo que estés en la mierda pues no te apetece nada pero luego sí es cierto que conocí como digo gente que no necesita tanta rutina o tanta disciplina y fluye mucho más o se siente mucho más conectado se podría decir bueno quizá la clave está en conocerte a ti en conocer cómo funcionas y entonces en cuanto realmente descubres cómo funcionas tú bien no bajarte de ese carro claro aquí es cómo funciono yo lo que está claro es que si algo está mal no estás donde deberías estar tú por ejemplo tú sabrías decirme cómo funcionas o cómo consideras que funciona mejor creo que no he hecho un análisis tan exhaustivo como el tuyo sé que funciono mejor cuanto menos ruido haya en cualquier sitio eso lo tengo claro o sea yo yo funciono mucho peor o sea soy muy ordenado en mis mañanas y mis noches y la parte central del día es un poco caótica para mí todavía porque probablemente por el tipo de proyectos en los que estoy embarcado dependo de cómo se organizen otros algunas cosas todavía y eso hace que no sea todo lo ordenado que a mí me gustaría y los tiempos yo soy un poco impaciente en algunas cosas o sea a mí lo que sí me pasa es que si descubro que algo hay que hacerlo ya y no lo puedo hacer yo o sea yo estudio muchas cosas por mi cuenta para poder hacerlas yo porque si de repente surge el tener que hacer eso necesito poder hacerlo aunque sea peor pero poder hacerlo no tener que esperar entonces yo sé que soy alguien que he necesitado he dado mucho en darme cuenta pero es imprescindible ser coherente conmigo mismo independientemente de lo que piensen los demás o sea por loco que le pueda parecer algo a alguien si creo que es lo que hay que hacer voy a hacerlo ya está entonces mi funcionamiento es muy es muy básico es muy rutinario o sea soy un tío muy rutinario o sea yo necesito despertar más o menos a la misma hora mis días son de cuatro y media a diez de la mañana son intocables no se pueden tocar y de diez a seis de la tarde ya es más caótico pero tiene que ver con que me dedico a me voy de gira haciendo monólogos la mayor parte del tiempo entonces mis días intento que sean de escribir la mayor parte del tiempo o sea intento ocupar todo el día escribiendo pero no he analizado tanto como creo que has analizado tú la cabeza o sea estoy en estoy en los titulares de lo que soy todavía y yo creo que tú has desglosado los titulares de lo que eres yo no sé si lo he llegado a desglosar pero sí te digo que me he vierto también a recibir conocimiento de otras herramientas como digo el diseño humano la astrología que está muy hoy en día a la orden del día pero de un lado quizás de poco conocimiento a mí personalmente también me ayudó mucho a entender cómo funciono y cuáles son aquellos aspectos que yo tengo que mejorar en su momento yo tenía mucho control sobre las cosas porque al final todo lo que yo hacía era al final miedo a que las cosas no ocurriesen como yo quería que ocurriesen y eso es lo que le puse le tuve que poner conciencia y trabajarlo porque me generaba ansiedad y me generaba malestar el que las cosas salesen de mi control y yo creo que aunque nuestra tendencia natural tienda a ser de determinada forma porque seamos hayamos nacido con esas características cualidades carencias lo que sea sí creo o bajo mi experiencia sí creo que se pueden todas trabajar y llegar a un alineamiento con mucha conciencia aprendiendo a ampliar también conocimiento a veces en mi cabeza me he cuestionado muchas cosas de esto funciona esto es bueno esto es malo como categorizar las cosas y cuando me he abierto a no categorizar y a decir ok voy a probar con esto y me quedo con la información que a mí me sirve pero al menos me abro a recibir información diferente y ahí cuando me abrí toda la parte más espiritual que es bueno registros acásicos constelaciones astrología diseño humano que al final simplemente te aportan un conocimiento creo que es una herramienta más autoconocimiento que te da un enfoque diferente quizás difícil de entender para la mente a veces pero a mí a mí personalmente me ayuda mucho a entender cosas que yo no le encontraba el razonamiento o lo encontraba desde un lado yo sé así punto como muy dictatorial fíjate que a mí me acabas de ayudar a darme cuenta de algo que hace mi cerebro desde que yo acabé ingresado en el psiquiátrico no sabía bien cómo explicarlo pero escuchándote me he dado cuenta de de algo yo ahora lo que no o sea necesito comprobar todas las cosas por mí mismo o sea porque me di cuenta que yo era alguien que era muy la palabra es complicada voy a ver si la digo sin trabarme influenciable mucho o sea si leía algo y con y yo pensaba pues esto claro es que yo soy así o esto me pasa es que yo era muy mucho 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 entonces he empezado a necesitar comprobar las cosas por mí mismo entonces me da igual lo que ponga en un sitio me da igual lo que digan me da igual lo que se suponga que yo debería ser sentir etcétera etcétera necesito comprobarlo por mí porque a lo mejor en mi caso es distinto entonces ahora mismo creo que estoy en esa fase creo que estoy en el punto de descubrir exactamente quién soy y cuáles son las cosas que me funcionan entonces a medida que voy descubriendo que algo conmigo es así lo instalo y me lo dejo muy instalado y me da igual leer en un sitio que es no pero eso no es compatible con tu forma de pensar no es compatible con esta otra cosa que es bueno pues en mi caso sí claro o sea hay cositas de aquí que sí y eso eso es lo único que es cierto que ahora mismo está como muy instalado en mi cabeza el tengo que comprobar las cosas por mí mismo desde desde cosas más espirituales a menos desde cosas más relacionadas con energía a menos yo soy un tío abierto a creer absolutamente en todo son maravillosos yo soy uno de los pavos que estudió reiki porque era como yo quiero ver de qué va esto o sea yo quiero ver de qué va es como me puse a estudiar a eso pero como amor es porque pensé además lo estudié porque mi cabeza lo que dijo es a ver si tú vas a una sesión de reiki y te dicen que tienes que notar no sé qué eso quiere decir que el tío que es maestro tiene que notar cosas que tú no entonces pensé pues voy a estudiar porque si yo noto cosas que ahora mismo antes de estudiar no notaba entonces yo soy de esos yo soy de pruebo 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 investigo y si me sirve me lo quedo y si no me sirve pues no me lo quedo y no pretendo que nadie se sume a mi carro o no se sume a mi carro tú vive como tú quieras entonces creo que eso es algo que sí que está instalado con mucha fuerza en mi cabeza desde desde dos mil dos mil diecio sí desde que salí del hospital eso es lo que está instalado entonces creo que eso es lo que hace que me cueste definir exactamente quién soy todavía porque es cada cada nuevo descubrimiento te abre como puertas a otro a otro rinconcito a una nueva investigación a una nueva y y me doy cuenta cuando cuando hablabas que ese era mi gran problema que era bien muy influenciable si a mí me decían esto es una estupidez esto no funciona esto no vale para nada es ah pues esto que me lo ha dicho Menganito que es muy amigo mío y muy experto en no sé qué pues tiene la verdad si esto me lo ha dicho y dejé dejé de dejé de creer en ellos o sea respeto absolutamente a todo el mundo pero hasta que yo no pruebo las cosas no nada que decir me acabas de echar un cable en eso gracias no no gracias a ti porque yo también estoy escuchando y relaciono muchas cosas ¿no? y es algo que me he dado también cuenta ¿no? el hecho de siempre he sido también muy así de creerme todo y nada a la vez y en ese creerme todo y nada a la vez hay mucha desidentificación porque al final una de las cosas que a mí siempre me pasó desde bien pequeña era cuestionarme quién era porque claro yo no veía que la gente se definía ¿no? por su profesión que es normal dices tú ¿quién eres? y te dicen ah yo soy dentista especializada en no sé qué no sé cuánto y me dedico a esto y tengo un máster te he preguntado quién eres no lo que haces ¿no? estamos tan relacionados a la identificación con lo que hacemos que lo que hacemos no más que una extensión de quiénes somos pero ¿quién coño somos? ¿no? y yo personalmente hablo de mí siempre he hecho tantas cosas diferentes he cambiado de opinión tantas veces es más soy una persona que cambia de opinión de forma constante cuando se me dan fundamentos o cuando de repente yo por experiencia propia digo hostia pues fíjate nunca lo había pensado así me has convencido tal y lo mismo vuelvo otra vez a la decisión anterior al día siguiente o sea que eso es maravilloso pero ha sido muy cuestionado toda la vida porque toda la vida si te fijas y tenemos referentes nuestros padres incluso donde venimos todos son caminitos rectos de cómo se supone que tiene que ser o lo que se espera de nosotros entonces ser así y aceptar ser así a mí personalmente me ha supuesto un reto bastante grande incluso a día de hoy me siguen preguntando las entrevistas pero ¿quién coño eres? y te digo pues mira te voy a decir lo que sí sé que soy el resto la vida me lo irás poniendo ¿no? el experimento al que he venido de vivir y expresar pero te puedo decir que soy una persona creativa que soy una persona generosa que soy humilde que soy amorosa que soy cercana que soy abundante que tengo una energía expansiva te puedo decir un montón de cosas que sí sé que soy pero ahora no pretendas que te dé una definición detallada de lo que hago o de lo que me dedico porque si te digo la verdad no tengo ni puta idea de lo que me dedico es que he pasado por tantas cosas y pienso seguir pasando por tantos experimentos en la vida que es que no te sé decir si tú buscas una definición exacta lo que sí me aprendí yo y reconocí que esto me vino muy bien a raíz de estas herramientas como te digo que estuve dedicándole el tiempo y conociendo de darme cuenta que yo soy una energía proyectora una energía creadora es decir yo me dreno mucho si no respeto que yo soy una persona que necesita crear cosas todo el rato por cómo funciona mi cabeza creo cosas doy soluciones entonces yo me dreno si paso muchas horas en la monotonía imagínate de estar delante de un ordenador ocho horas al día haciendo contabilidad porque toca sobre todo en largas temporadas cuando ocupo mi tiempo donde no estoy creando yo suelo ser productiva unas tres horas al día en cuanto a esa ejecución de cosas más de tres horas me drena por ejemplo he reconocido también que por mi forma creativa de ser necesito crear constantemente por lo tanto no puedo anclarme a un proyecto durante mucho tiempo algo funciona perfecto me ha dado lo que me he tenido que dar en ese momento perfecto ahora siento que no tengo que hacerlo hago cosa en mi intuición lo dejo o lo delego y me pongo otra cosa no importa que a la gente le sienta mal no importa lo bien que vaya me importa tres cojones lo que opine es como hacer caso todo el rato a mi parte creativa y mi intuición porque me pasaba que me anclaba a las cosas porque bueno y claro es que ahora se supone que esto lo tengo que seguir adelante y si no ¿qué pasa? y claro no pero esto va bien o esto puede ir mejor si hago esto y esto y esto pero yo no sentía que tenía que estar ahí yo sentía que tenía que crear algo nuevo viajar de lugar cambiarme de país mudarme crear algo nuevo o sea yo soy una persona cambiante en ese sentido y cuando entendí como funciono entendí que tengo que estar a favor de quien soy no en contra pero puede que haya mucha gente que sea cambiante y el problema es que da vértigo entonces te quedas si tienes esa esa necesidad y no lo sabes es probable que ese sea uno de los problemas que estés teniendo ese que entiendo el vértigo hacer cambios hay mucho miedo y hay muchas dependiendo de en qué momento de tu vida te coja pues te tienes que enfrentar a muchas conversaciones tomar decisiones a lo mejor más salvajes pero pero quizá ese sea uno de los problemas que mucha gente necesita esos esos cambios y que no se convierta todo en lo mismo hay gente que estará muy cómoda eternamente en la vida que ha construido y gente que yo creo que necesita cambios, cambios, cambios cambios en cuanto algo termina y esa esa fricción que se produce probablemente te rompa con frecuencia es más yo tengo yo no sé si tú piensas lo mismo pero yo creo que al final en la era digital donde estamos embarcados y donde no se puede dar marcha atrás esto ya va para quedarse nos ha generado que nos genera tanta ansiedad porque todo lo que es digital genera incertidumbre porque te estás metiendo en un sector nuevo que no conoces que hay demasiada competencia sobre todo quienes vienen antes que nosotros están totalmente desconectados de la tecnología por lo tanto mucha gente se ha quedado colgada esto genera incertidumbre en las personas muchísima pero por otra parte como todo proceso que viene a quedarse va a requerir de que vayamos a polaridades ahora mismo creo que estamos en la polaridad de la desesperación y un poco el desastre por así decirlo pero yo sí siento que cuando se equilibre un poco al final si lo vemos con visión de águila un poquito más amplia creo que nos daríamos cuenta que al final esto viene para invitarnos a ser quienes queramos ser al final es un espacio donde tú puedes hoy dedicarte a un montón de cosas a la vez puedes tener un montón de servicios diferentes puedes ser versátil en tu identidad puedes dedicarte a hacer podcast puedes dedicarte a escribir puedes ir a hacer gira de lo que sea hay tantas opciones tanto de ser virtual y poder estar en muchos sitios a la vez que yo creo que a largo plazo no ahora creo que ahora estamos como en un momento de tránsito pero va a generar mucha más posibilidad de que la gente encuentre un poquito conecte más con su identidad quien quiere ser se abra el espacio a la creatividad no sé quizás son sensaciones mías o no lo sé hasta qué punto esto es cierto pero la sensación que yo tengo es esa es muy posible siempre y cuando tengan en cuenta tu consejo de piensa muy bien porque lo estás publicando porque después si no pasará lo que sí no hablo de la parte de creador de contenido sino una persona que emprende que quiere vender esto hacer esto y a la vez probar esto es que desde tu caso hoy día puede ser de todo que antes solo para generar cualquier tipo de economía tenías que sí o sí salir echar currículum esperar a que te llamen todo un proceso para trabajar ocho horas diez horas bajo una nómina para alguien y ya está olvídate o sea todo tu vendes tu tiempo y ahora lo que hace la gente es rentabilizar su tiempo es decir en este tiempo que yo tengo cuántas cosas puedo llegar a hacer para optimizar para tener mayores beneficios para probar jugar genera ansiedad muchas generas tres bueno ese es el problema ese es el único problemita genera mucha incertidumbre pero yo creo que es algo no ahora pero como te digo a medio largo plazo muy positivo en general para la humanidad me quedo con esa frase en general para la humanidad no creo que haya un cierre mejor de podcast de en general para la humanidad no creo que haya nada mejor Corina muchas gracias por haberte apuntado a charlar no sé si hay algo que quieras añadir o que tengas la sensación que te hubiese gustado decir y no hayamos pasado por ahí etcétera etcétera porque no me gustaría cerrar esto y que cuando le dé al stop me digas me hubiese gustado añadir decir o creo que hubiese podido servir mencionar esto o aquello no sé no sé qué tipo de público escucha tu podcast pero a mí quizás gente que está jodida ya te lo digo si ahora me están escuchando lo digo abiertamente porque sé que estás mal si me estás escuchando pues solo puedo decir que no sé si le sirve de ayuda pero decirles que yo he estado muy jodida o sea he estado realmente jodida yo soy una persona que he recibido maltrato físico que ha repetido patrón de perfil narcisista en los hombres que he estado a punto de quebrarme económicamente muchas veces he estado fregando platos trabajando de pendienta he montado empresa y he caído en picado es decir he pasado por muchas cosas y soy quien soy es decir he llegado donde he llegado no a lo que voy es que da igual el proceso que estés viviendo lo que estés pasando por duro que parezca que sea acepta que es un proceso y que la tormenta pasa ponle conciencia trabájate la parte racional también y confía plenamente que de todo se sale pide ayuda si la necesitas aléjate del ruido un poquito que no viene nada mal de las redes sociales y profundiza un poquito más en ti es lo que a mí me hubiese gustado que me dijesen quizás en su momento pues con eso nos quedamos sabes que después de esto voy a tener mensajes de gente diciéndome ha sufrido maltrato invítala otra vez en un segundo en un segundo en un segundo parte colina muchas gracias voy a darle a esto para esto perfecto muy bien estupendo voy a decir esto pero vamos que eso es todo